Seis, manos profundo, siete, siete, ocho, cuando llegue al diez tocaré tu frente e irás todavía más profundo a ese recuerdo, a ese momento, nueve, diez, profundo, de muy profundo, profundo, vive ese momento, puede ser un momento triste, puede ser un momento doloroso, a donde tu espíritu te lleve. Todos los detalles son importantes, las emociones o los sentimientos. Y dime, Lourdes, eso que estás recordando, es de día o de noche? ¿De noche? ¿De noche? Es de noche. ¿Estás en la casa o en la calle? Estoy en la casa. Estoy en casa. ¿Estás sola? No. ¿Y quién está contigo? Estoy en mi marido. ¿Y qué está sucediendo ahí? Es como la noche de boda. Es la noche de boda. Yo estoy en casa por la noche. ¿Y cómo te sientes, hombre? Con mucho miedo. Tengo miedo. ¿Y qué piensas? ¿Por qué tienes miedo? Yo no sabía. Nunca me dijeron. Nunca me hablaron de sexo. Y fue una cosa muy fea. Yo nunca esperé que fuera así. El tener relaciones sexuales te dio miedo. Te está dando miedo. ¿Y él te dice algo para tranquilizarte? No. ¿Qué más me quieres platicar de ese senador? ¿Qué más está pasando? Pues yo espero que fuera diferente, que fuera con más amor, más comprensión. Yo voy a contar del 1 al 3 y vamos a hacer un cambio de rol. Eso significa que permitirás que Andrés se comunique a través de tu mente y de tu boca. Tú solamente le vas a dar oportunidad a que lo hagas. Somos energía y podemos hacer eso. 1, 2, 3, cambia. Andrés, ¿y tú qué dices? No sé. Así me lo enseñaron a mí. Así me dijeron que tenía que ser razón. No sé si tienes razón. La educación que nos dan los padres la transmitimos de generación en generación. No sé si tienes razón. No es que ella está impactada. No la ves con mamá. No, de quién es. Solamente quería satisfacer. Creo que no fuiste cuidadoso y tampoco amoroso. ¿Cuántos años tiene tu esposa Andrés? 29 ¿Y tú cuántos tienes? 27 Hay mucha diferencia Un hombre de tu edad es más conocedor ¿Le quieres pedir perdón por no haberla comprendido? Sí Entonces hazlo Perdón, no me da mi intención de optimarte Deja que salgan esas emociones, no las detencas Permite que salgan ¿Le quieres pedir perdón por no ser amoroso? Sí Entonces hazlo Perdón Lourdes, ¿le quieres perdonar eso y un poco más, Andrés? Es parte de la educación que reciben Desafortunadamente así es Tampoco a él le enseñó Le enseñaron cosas diferente ¿Lo quieres hacer? Sí Entonces perdónalo desde el fondo de tu corazón Te perdono Andrés Andrés, ¿le quieres decir algo más? ¿A Lourdes? Que me perdone Que me perdonen No voy a mi intención lastimar Bien ¿Tú ya lo perdonaste entonces? Sí Excelente Ahora que ya lo has perdonado ¿Quieres sacar de tu corazón Ese encuentro tan impactante para ti? Sí Y entonces depósitalo De manera simbólica en mi mano Yo me lo llevo Ya está ahí Ahora esté consciente Y observa y siente Escucha cómo me lo llevo Ya no hace falta Ya pasaron muchos años Vámonos Fuera Y ahora qué bonito Vas a poner ahí ¿Qué cosas tan lindas Quieres poner en ese espacio? Algunos momentos ¿Qué hemos pasado con? ¿Quieres poner algún momento bonito ahí? Pues sí Cuando hemos salido de vacaciones Muy bien Excelente Entonces pon unas vacaciones ahí Con el bosque El sol El aire fresco Alguna playa Alguna montaña Tus pies sobre la hierba Pon todas esas cosas lindas ahí Y ahora que se está llenando cada vez más y más Tu corazón de amor Permite que tu espíritu te llegue a otro momento Tú no necesitas esforzarte ni buscar Él sabe Y de manera automática trae el recuerdo Trae el archivo Uno Otro momento Que te haya impactado Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo? Me golpea Me golpea ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años tienes ahí? No sé 28 28 28 años No hay forma de que te defiendas Entonces Fuimos por algo Al colegio Y yo le reclamé Y Ahí me jaló El pelo Y Pues Nos fuimos a la casa Y Me golpeó Me pateó Porque Yo le reclamé Porque Traía la Camiseta Manchada De sangre como se me no se está pegando no hay forma de que te vayas no hay forma de que pidas auxilio a un vecino algo no no hay mis hijas pero están asustadas están asustadas ahí está Anita ¿y qué hace ella? cuarto escondidas están en su cuarto escondidas ahora contaré del 1 al 3 y yo quiero hablar con él 1, 2, 3, cambia y Andrés ¿cuál es tu versión? ¿qué justifica que golpees así a tu mujer? me hace enojar ¿y por qué te hace enojar? por su reclamo ¿y no tiene razón? ¿en su reclamo? no sé, ella siempre se imagina cómo ¿y es cierto o no es cierto? dígame la verdad no sé de dónde saca ella siempre ando con otras personas pues ¿cómo que de dónde lo saca? porque no eres tan inteligente y llevas muestras una persona inteligente esconde nadie lo sabe pero tú estás llevando muestras de que andas con alguien más y eso la enoja así es, así somos eso es normal o sea que es normal en los hombres andar con más mujeres y entonces también sería normal que el lobo desanduviera con un hombre con otros no ¿y por qué no? si tú lo haces ¿por qué ella no? no, porque ella es una señora ella no puede ella no puede andar con otra persona ¿y por qué no puede? si también ella se le antoja que la quieran que la amen que la abracen que la saquen a pasear que la llevan a conocer lugares lindos no, deben estar en su casa Andrés eso que estás haciendo se llama maltrato se llama violentar y aquí en México está prohibido es penado por la ley y se paga con la cárcel ¿le quieres pedir perdón a tu mujer por estarla tratando de esa manera? pues es que no entiende ¿y qué importa que no entienda? a mí se me hace que más bien usted es el que no entiende por eso anda con mujeres por aquí y por allá yo tengo dinero y puedo comprar lo que yo quiero y entonces por eso va y compra mujeres ¿sí? puedo andar con lo que yo quiero sí, con dinero se puede comprar mujeres como se puede comprar zapatos como se puede comprar un libro pero el verdadero amor Andrés es otra cosa se no se compra y ella te entregó su amor sin vendértelo ¿le quieres pedir perdón por violentarla así? no, yo sé que estoy bien bueno si usted sigue así las cosas no van a terminar bien en unos años su mujer ya no va a seguir ahí porque todo el mundo nos cansamos todos tenemos límites y aunque ella es linda aunque ella le ha dado hijos y aunque ella está al pendiente de usted y de su casa un día ya no va a querer seguir haciendo eso pues que se va bien bueno no está bien que el universo entonces se encargue en tres Lourdes decía mi abuelo que genio y figura hasta la sepultura perdonar es liberarnos del otro perdonar no significa estar de acuerdo y aceptar lo que hace esa violencia que ejerce sobre ti bajo ninguna circunstancia se acepta y con todo y eso yo te quiero perdonar te quiero preguntar perdón te quiero preguntar perdonas a Andrés por todo se maltrata sí ya quiero perdonar quiero quiero que ya no esté dentro de mí ya todo ese año que en eso se vaya ya no quiero que me siga haciendo daño porque si no perdono me va a seguir haciendo daño y ya no quiero así es así es porque el rencor es como esa copa de veneno que te la vas tomando poco a poco esperando que al otro le haga daño y no es así así es de que me quieres entregar hoy todo ese rencor sí reposítalo ahí en mi mano quiero que observes una figura donde lo vamos a meter puede ser un triángulo una esfera pon atención pon atención enfócate ahí observa esa figura observa qué color tiene qué textura qué peso tiene si huele a algo enfócate ahí en esa figura vamos a meter todo ese rencor y descríbeme cómo es es roja es roja es muy grande cuánto peso tiene no sé cien kilos como cien kilos huele a algo su textura cómo es es lisa ahora lo desmete ahí todo ese rencor justificado o sin justificación no importa en algunas ocasiones habrás tenido razón pero no en todas aún así con justificación o no mete ese rencor en esa esfera color rojo lisa esa esfera sí bien pon todo ahí y dime cómo es ese rencor que estás metiendo en esa esfera cómo es negro veneno claro por supuesto y dime tiene algún olor ese veneno sí huele mal y agua y le echó a perder claro por supuesto peor que mi cantarilla así es eso es el rencor está carcomiendo tu estómago y por eso usted estaba dando todas esas enfermedades colitis tiroides todo eso hoy nos vamos a deshacer de una vez por todas eso deposítalo ahí ya está ahora observa y siente cómo me estoy llevando esa esfera me la estoy llevando observa cómo me la llevo fuera ahora observa esa esfera a lo lejos y dime qué tan lejos se fue muy lejos se fue riendo cómo se fue como burlándose de mí como burlándose bien ahora con tu intención quiero que pongas atención en esa esfera que se está burlando que se fue lejos y que la hagas estallar que explote en mil pedazos y ahora observa qué pasa con las partículas se las lleva el viento se transformaron en pequeñas luces ¿qué pasa ahí? se desintegra se desintegra bien estás haciendo un muy buen trabajo ahora quiero que verifiques ese espacio que acaba de quedar vacío ¿qué tamaño tiene? es un huequito es un huequito bien ahora dime qué cosas bonitas vamos a poner en ese huequito voy a plantar a marco maravilloso pon un árbol ahí asegúrate de que crezca grande que te desombra ¿le vas a poner frutos? no es verde solamente verde y como es ese algo grande frondoso ahora siente su aroma su verdor su frescura aspira aspira eso y dime ¿qué se siente? paz ¿se siente paz? muy bien ahora permite que ese árbol eche raíces profundas muy profundas que dan que dan vida salud tranquilidad armonía paz y ahora que está creciendo ese árbol más y más en tu corazón vamos a otro momento vamos a otro momento uno dos tres ¿qué estás ahí? y dime Lourdes ¿qué está pasando? me doy cuenta de que anda con la muchacha me doy cuenta que anda con una muchacha y le reclamas sí ¿estás reclamando ahora? sí porque él me dice que porque ya no queremos salir a comer los domingos y que le estás diciendo a él que ya no quiero estar aparentando que somos la familia que está bien que ya me di cuenta que anda con ella como dijo mi abuela Lourdes genio y figura hasta la sepultura ¿también le quieres perdonar eso? sí entonces hazlo perdónalo perdónale esa nueva aventura y libérate de de ese odio de ese rencor de ese resentimiento libérate libérate de y permite permite que se vaya y ya lo perdonaste me cuesta mucho yo sé que sí yo sé que te cuesta mucho trabajo déjame hablar con él un momento Andrés ¿qué le tienes que decir a tu esposa para que te pueda perdonar más fácilmente? ya lo intenté todo no me entiendo ¿y qué quieres que te encuentres? que yo lo hice porque me sentía como ya no teníamos relaciones había veces que ya no tenía elección y yo me daba pena yo quise probar con otra persona que todavía podía por esa forma adaptar la lastima nuevamente porque su relación ya está mal ¿le quieres pedir ahora sí perdón por toda esa infidelidad por todo ese dolor? es que no estoy arrepentido yo yo me sentí bien con ella bueno entonces Andrés que el universo se encargue déjame con Lourdes Lourdes quiero que te asomes a tu corazón y que veas la cara de Andresito tu hijo quiero que veas sus ojos el amor que te transmite quiero que veas a tu hijita Ana y que veas ese amor y esa ingenuidad en sus ojos también pon ahí a tu hija a la mayorcita ponle ahí y dime que te transmiten esos ojos esos niños triste también te transmiten amor sí bien eso es lo que necesitas esa fortaleza para perdonar a Andrés y todo ese dolor porque el genio figura hasta la sepultura dejémosle al universo que él se encargue que él se encargue de ese aprendizaje lo quieres perdonar pero no es difícil no puedo yo sé que sí ahora quiero que vayas muy profundo ve profundo ve más profundo déjate llevar que tu espíritu te lleve a un momento a una escena a un lugar donde tú hayas sido igual o peor permite que él lo encuentre tu espíritu tu espíritu sábio en un profundo si el universo lo permite que haces él llega de manera natural esa imagen esa escena uno observa siente percibe y escucha dos tres y dime dónde estás ahí qué está pasando estamos de vacaciones en la playa estamos todos estamos en la playa todos y qué está pasando ahí estamos de costados en la playa viendo el mar estamos viendo el mar y le dices algo no qué estás pensando ahí me gustaría que él pueda más cariñoso y el que está haciendo ahí recostado está recostado ahora contaré del uno al tres e irás más profundo todavía puede ser en esta época en otras épocas en esta vida incluso en otras vidas permite que tu espíritu haga el trabajo por ti uno más profundo dos busca un momento en que hayas sido igual que Andrés con esas actitudes con esos comportamientos con esos comportamientos o peor que él dos permite que tu espíritu vea aquí que viaje muy lejos date permiso solamente de observar un momento tres ya estás ahí y dime eso que estás recordando es de bien y ahí dónde estás estoy viendo la tele estoy viendo la tele y qué está sucediendo mi mamá está se siente mal yo no he hecho nada me he estado sentada viendo la tele y yo pienso que se siente mal pero es porque ella se lo buscó yo no tengo por qué hacer ni la comida ni nada o sea si ella está así es porque ella lo buscó si ella está enferma es porque ella lo buscó y ella te pide ayuda si me dice que haga de comer me dice que haga de comer y estás muy molesta sí ya tengo mucho coraje por cómo ella se ha comportado por eso no estás ayudando a que ella está enferma si el universo no te lo buscó que se haga la comunicación con mamá pregúntale a tu madre si está bien en dónde está ¿estás bien? ¿en qué lugar está? aquí está bien aquí está tranquila aquí está tranquila ¿y cómo la percibes? vestida de blanco con una luz blanca está vestida de blanco con una luz con una luz blanca lo que le quieres pedir perdón a mamá por ese comportamiento sí entonces hazlo de adelante que me perdone no sé que no fue su intención para hacernos daño y ahora escucha qué te tiene que decir conforme vayan llegando a tu mente los pensamientos y las palabras solamente repítelas que ella tenía muchos problemas pero que ella no quería que ella no quería dejar nosotros que ella quería seguir con nosotros no quería dejarnos solos ella quería seguir con nosotros que está preocupada la vida que han seguido que ella nunca nos deja que siempre está con nosotros y luego les permite que Juanita se exprese a través de tu mente y de tu boca quiero hablar con ella doña Juanita ¿se encuentra en la luz? sí ¿usted perdonó al señor Salvador su esposo? sí ¿qué mensaje le quiere dar hoy a su hijo? que le cueste trabajo perdonar todo el dolor que le ha causado a Andrés que es parte de la vida todo lo que ha pasado es un aprendizaje que ella lo debe de tomar así no como algo que alguien le quiso hacer daño no como algo no es que haya sido la intención hacerle daño era aprendizaje doña Juanita quiere pedir autorización a la luz para que hoy pueda llevarse las enfermedades que están causándole tanto malestar a Lourdes sí yo no quiero que sufra quiero que sea feliz quiero ver a mis hijos felices bien entonces pide autorización a la luz para que hoy pueda retirar esa colitis los triglicéridos dolores de cabeza todo eso que usted ya sabe que está ahí pide autorización para que se lo pueda llevar y el aprendizaje sea más fácil para ella ¿autorizaron? sí bien Juanita entonces retire eso y transformalo en algo bonito leones con toda tu mejor intención para que mamá se lleve eso y dime cómo se lo lleva y dime cómo se lo lleva ahora que has visto mamá y qué te ha dicho sobre la experiencia de la vida y el aprendizaje quisieras perdonar ahora sí Andrés sí ¿cuántas cosas perdonan? perdónale sin fidelidad mira tu mami cuántas cosas perdonó qué herida tan tremenda tan terrible y sin embargo supo perdonar hoy está en la luz cuidándolos desde allá ¿me quieres entregar entonces ese sentimiento? perdónale entonces Andrés esa infidelidad esa nueva aventura para que te desligues de ese dolor de ese ácido de ese veneno que es el resentimiento ¿ya está? pon atención observa cómo me lo estoy llevando sé consciente me lo estoy llevando me lo estoy llevando fuera ¿para qué quieres poner en tu corazón? amor por mucho amor doña Juanita le quiere mandar algún mensaje a sus hijos que los quiero mucho y desde el cielo yo siempre estoy cuidando desde el cielo siempre los estoy cuidando les quiere mandar algún mensaje a sus nietos son hermosas que son hermosas ¿le quieres perdonar a mamá el que no te hiciera demostraciones de amor? sí quiero que yo tenga entonces desde el fondo de tu corazón que la perda no se sufriendo te perdón yo voy a tomar la despedida le quieres entregar a mamá ese rencor que estaba también guardado ahí mi viejo ya no hace falta lo pasó hace muchos años entregaselo para que mamá se lo pueda llevar a la luz para que lo transforme para que lo transforme cosas bonitas en luz entregaselo y ahora que está creciendo más y más ese amor en tu corazón entonces contacta con tu ser de luz todos tenemos no solo uno varios tenemos maestros guías ángeles contacta con él pide de su asistencia y dime ¿ya está ahí? sí ¿cómo es él? o ella es un ángel el ángel san miguel es el ángel san miguel y que te inspira su presencia paz paz bien le quieres decir al arcángel miguel si te da de su fortaleza entonces pide le cortaleza le quieres pedir que se lleve hoy todos tus miedos miedo a la independencia miedo a manejar también entregale la inseguridad permite que él se lleve todo eso el ángel y el ángel se le puede es de su fortaleza y el ángel Y dime, ¿cómo se lo lleva? ¿Qué hace? Lo destruye. Lo destruye. Ya no existe. Ya no existe. Pregúntale si tiene algún mensaje para ti. Y repite en voz alta lo que llegue a tu mente. Que sea feliz. Que ella no deje que me afecte. Que sea feliz. No dejes que te afecte. Pregúntale. A Miguel. Si hoy sanas, todas esas enfermedades que ya se llevó mamá. Ya no existe. Ya no existe. Excelente. Pídele por favor que revise todo tu cuerpo. Y retire las energías que no te corresponden. ¿Y cómo lo hace? Borra de mi mente todo. Borra de mi mente todo. Que ella no tome personal los problemas de las demás personas. Son errores de ellos, no mía. Que no tome personal los problemas de las demás personas. O sus errores que cometen. Y sus errores son de ellos, no míos. Bien. Excelente. Ahora, dile al ángel Miguel. Dile al arcángel Miguel que por favor equilibre tus energías. Y balancee tus chakras. Y balancee tus chakras. Estoy bien. Excelente. Ahora, dale las gracias a tu ángel. Y pregúntale si ya estás lista para regresar. Sí. Bien. Ahora despídete de él y le doy las gracias. También despídete de mamá. Juanita, me despido de ti yo también. Bien. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Gracias. Bien. Ahora, Lourdes, yo te pregunto. ¿Estás lista para regresar como una mujer renovada? Que a partir de hoy se deshizo de todo ese rencor, ese dolor, esos miedos. Todo es un negativo en su vida. ¿Estás lista? Sí. Bien. Quiero ser otra persona. Excelente. Desde hoy estás dispuesta a ser otra persona. positiva. Bien. Feliz. Ver la vida de otra manera. Bien. Ver la vida de otra manera. Siendo una mejor madre y también una mejor abuela dentro de poco. Excelente. que llene tu corazón de todo ese amor, de todo ese bienestar, de esa alegría. Y que el universo se encargue de lo demás, no es tu trabajo, es el de otros. Tu aprendizaje lo estás haciendo bien. Ahora contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa, dormirás en la noche a la hora que acostumbras profundamente. Y conforme vayan pasando los días y el tiempo, te sentirás cada vez mejor, llena de vida, de paz interior, de luz, de nuevos proyectos, de dirección, pero sobre todo de mucha felicidad, porque ya es hora. Ahora, preparada que vamos a regresar. Uno, estamos regresando. Dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Tres, cada vez más ligera. Toda esa pesadez que había, toda esa pesadez que estaba, la sacamos, fuera. Ya no la necesitas. Como si hubiera dormido una semana. ¿Tanto? Uy, a mí no, pues quizá aquí es un hotel o qué. Que no saben de qué es un consultorio, ya. ¿Dónde te sientes? Bien. Ya era tiempo, tranquila. Ya era tiempo de perdonar. Sí, no tiene caso seguir con esa piedra lomo que es cada vez más pesada. No, porque nada más a ti te lastima y te afecta. Ni el otro ni cuánto sea. El otro ni cuánto sea. Pero ahora sí vamos por tu bienestar, por tu trabajo, por tus hijos, por tus futuros nietos y toda esa vida tan bonita que te espera, por mí, por ti misma, ¿verdad que sí? Porque si tú no velas por ti, pues qué. Una vez me dijo un niño chiquito, dice, si tú no tienes quien te cuide, cuídate tú. Y tan pequeñito y diciéndome eso, fue una buena elección. Pues claro, te tienes a ti misma, te cuídate. Sí, una señora me dijo un día, si pudiste salir adelante cuando estabas joven, ¿tú crees que ahora vamos a poder con tanta experiencia que tienes? Y además cuando estabas joven, estabas muy joven, cuando se fueron los padres, cuando tú estés solita. Y lo has hecho muy bien. Ahora también lo puedes hacer muy bien. Ahora ya con la experiencia, con la madurez, ¿no? Eso, la madurez nos hace más sabios. Porque si no estamos siendo sabios, hay entonces que estaremos haciendo. Te voy a preguntar, todo lo que les pregunto a mis pacientes cuando hacemos una sesión como esta. Si te pongo cuadritos, te digitalizo la imagen dentro del video, ¿permites compartir la experiencia? ¿Con cuadritos? Con cuadritos. Sí. Bien. ¿Qué fecha es hoy? 6 de agosto. 6 de agosto del... 2014. El 2014. Dime, ¿qué consejo les darías a las mujeres que viven ese tipo de violencia, de infidelidad, de dolor? ¿Qué les dirías con toda esa experiencia que la vida ya te dio? Que pongan un alto. Porque nunca se va a terminar. O sea, eso nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. Si uno no pone un alto, daña, se daña a uno, daña a los hijos, porque los hijos también crecen con muchos niños. Claro, sí. Pero está uno, se hace uno tan dependiente de ellos, o lo hacen ahí, a uno tan dependiente de ellos que no puede uno, no pueden acortar. O uno se piensa que se va a acabar el mundo. Si sale de ese tipo. No, 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 no. Pareciera, ¿verdad? Entonces, hay que poner un alto. Y ser valiente. Ser valiente para acabar ya con esto. Bien. Excelente. Quédate ahí, no te voy a ir a dormir más. Bueno, está ahí. ¿Qué tal? Gracias.